Hola muchachos, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de Blue Radio y el canal Caracol. Los voy a invitar a todos los que juegan bien al fútbol para que se dejen ver, para que se muestren en el Draft Colombia que ya viene. Tienen que inscribirse, dejarse ver de los veedores para que allí puedan tener una oportunidad. Yo sé que hay muchos que guardan su sueño de jugar en el fútbol profesional y esta es una oportunidad única y tal vez puede ser la última. Tienen que inscribirse.